Vamos también a hacer que los apoyos lleguen al sector pesquero, por eso anuncio con mucho orgullo en estos días y semanas en los que hemos sufrido lamentablemente pérdida de algunos hermanos pescadores y embarcaciones. Vamos a llevar a cabo un programa que se llama Seguridad en el Mar, para entregar a cada embarcación un GPS para que puedan ser ubicados, chalecos salvavidas y un radio de banda civil por cada embarcación. Vamos a gobernar a doctora Claudia y un servidor con humanismo, donde privilegiemos que lo más importante no sea lo material, sino salvaguardar las vidas humanas. Todo esfuerzo que sea necesario lo vamos a hacer por salvar una vida. Por eso he solicitado a la Secretaría de Marina que continúen los sobrevuelos junto con la Secretaría de Seguridad Pública. Y quiero informarle, presidenta, que me acaba de llegar un WhatsApp en el que me informa el Secretario de Seguridad Pública, que fue localizada hace unos momentos la embarcación relax con tres tripulantes con vida. Ya les dieron agua y están en camino hacia su rescate. Gracias a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de Seguridad Pública por estos esfuerzos.